La Secretaría de Salud del municipio de Chilpancingo ha confirmado 70 casos de dengue y 206 como probables, descartando tan solo 24 de un total de 300 enfermos con síntomas parecidos a los de esta enfermedad viral. Las colonias con mayores casos de dengue en las semanas 7 y 8 son el barrio de San Mateo, Santa Cruz, Colonia Villa Silvestre, el fraccionamiento Margarita Viguri, SCT, Jardines, Los Pinos y las colonias Progreso, Nuevo Horizonte y Guerrero, donde a pesar de que se han realizado campañas de nebulización, no se ha podido controlar al mosquito transmisor, explicó Marco Antonio Moreno Abarca, quien señaló que los centros de salud cuentan con medicamentos suficientes para hacer frente a esta enfermedad. Decirle que estamos en estrecha coordinación con la jurisdicción sanitaria, en el mes pasado ya se hizo la entrega de la dotación a cada una de las unidades médicas del municipio, ya se les entregó el medicamento para que pues la población tenga acceso a estos. En Guerrero, los municipios con mayores casos de dengue son Acapulco, Marquelia, San Marcos y Tlapehuala, ubicando a Guerrero ya en una pandemia por esta causa, refirió el funcionario municipal. RTG Noticias, Felipe Zurita.